¿Qué tal queridos? Buenos días amigos, bienvenidos a una nueva edición de Campo Directo en este último fin de semana del mes de enero, transcurriendo esta campaña de la cosecha gruesa en nuestro país. Esperemos que siga con normalidad y que tengamos buenos resultados. Les recordamos el teléfono de nuestra producción es el 0351 15 511 84 46. Nuestro portal de internet www.agromagazin.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV. Los invitamos a compartir 60 minutos a puro campo. Presentamos los avances y nuestros auspiciantes. Hoy en Campo Directo revivimos lo que dejó Palermo 2018. La ganadería demostró nuevamente que la calidad se supera año tras año. La palabra de los protagonistas. Aprecid brilló con la sustentología en Córdoba. Más de 5.000 asistentes convirtieron a este congreso como uno de los más convocantes de nuestro país. Entrevista en exclusiva con Ricardo Negri, presidente del Senasa, sobre los grandes cambios que se realizan en esta institución. En la Facultad de Agronomía se llevó a cabo la jornada de cosecha. Importantes resultados tras una de las peores campañas agrícolas. Participamos de la primer bienal provincial Paisaje y Ambiente. Tarea pendiente con el desarrollo y el ecosistema. Lo que dejó la tercera jornada de la Cámara de Productores Porcinos de Córdoba. Evaluamos la situación analizando nuevas oportunidades para el sector. Todos estos temas, aquí, en Campo Directo. Auspician este programa, INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Muy bien amigos, luego de la presentación de nuestros títulos y nuestros auspiciantes, nos ubicamos en Palermo 2018. La tradicional muestra del campo en Buenos Aires. La calidad en ganadería se supera año tras año. Estuvimos dialogando con los protagonistas de este importante evento. Lo resumimos en este informe. Bueno, los días antes, estamos 15 días antes preparando el animal. Y creo que el último día son todos los nervios, ¿no? Y es lavado, todos los días lavar el animal, la alimentación, cómo bañarlo, cómo cepillarlo, cómo estar viendo cómo está el animal. Si está nervioso, si no está nervioso. Y bueno, como me viste recién, estar ahí secándolo. Cómo es el pelo de cada animal y estar viendo cómo peinarlo, cómo ponerle el pompón de la cola de cada animal. Y prepararlo para que al jurado le guste y que desfile bien y que esté bien aplomado para la pista. Bueno, nosotros lo intentamos preparar no muchas horas antes. O sea, poner este toro que estamos preparando ahora, en una hora va a salir y ya una hora y media antes se bañó. Y ahora, media hora antes, ya está preparado. La verdad, muy contentos de los premios que logramos. Nos vamos muy satisfechos. Ganó la categoría vaca y ganamos ternero menor. Ganamos categoría. Muy contentos de los logros y se va tranquilo en la cabaña. Nosotros somos, la cabaña está ubicada en Villa Valeria, Córdoba, a 25 kilómetros. Estamos en el límite de San Luis, de la provincia de San Luis. Hemos tenido con una hembra, una torque, una colorada de la cabaña. Hemos tenido campeón de categoría y estuvo hasta la final peleando el campeonato. Es una hija de torque, muy linda. Bueno, es lo que se hace en la cabaña. Un toro, dos hembras vaquillonas y dos terneras. Sí, había un nivel de animales muy bueno. Muy buenos y todo en general. Y bueno, se peleó hasta lo último porque había un nivel muy alto. Y ella es para cumplir los dos años y tiene un peso de 560 kilos. Una hembra muy buena, tiene mucho que hablar de ella, ¿no? No, no cabe duda. Ha sido verdaderamente un palermo para Brangus muy importante. Por dos temas. Primero, por la evidente mejora de la genética en Brangus, que se viene dando año tras año. Todos los años decimos lo mismo. Esto es insuperable. Y al año siguiente traemos mejores animales. Así que evidentemente la raza está creciendo y creciendo muy bien. Y bueno, eso se reflejó en las ventas. Evidentemente las ventas no son inocentes con respecto a la calidad. La gente elige y paga lo que elige. La genética está mejorando por varios motivos. Primero, porque hemos logrado una raza estabilizada, mucho más carnicera, mucho más adaptada a los medios, con distintas variedades de sangre cebuina del interior, pues ves Brangus, y con lo cual se adapta a todas las zonas del país. Y eso es una verdad y por lo tanto la gente está dispuesta a pagar por ello. Los centros de inseminación están dispuestos a hacer inversiones importantes porque hay una gran demanda de genética, y no solamente de genética, una gran demanda en la Argentina. Estamos transfiriendo genética a nuestros vecinos. Si uno ve los resultados de las exposiciones de nuestros vecinos, ve que hay mucha genética argentina. En un crecimiento exponencial de Brangus en América Latina. Y por eso ahora en noviembre vamos a hacer una reunión de todo Brangus en América Latina, en Jesús María justamente. La gente está dispuesta a pagar por la calidad. En realidad, los animales, bueno, se ha vendido el 50% de una hembra en un millón y medio. O sea, el valor de la hembra esa es de 3 millones. Es un precio evidentemente muy importante. Y el otro toro en 2 millones y medio por el 100% y el toro de la sultana en un millón. O sea, son valores muy, muy importantes. Pero lo que es importante es el promedio de lo que se vendió en esa noche, tanto en macho como en hembra, que supera ampliamente los promedios que habíamos hecho el año pasado. Acá en las grandes compras de Brangus del otro día, hay dos cabañas paraguayas que han comprado. Y hay una cabaña, el toro de 2 millones y medio, lo compró una cabaña del Chaco, ¿no? Ah, del Chaco. Del Chaco. Nos estamos preparando para el remate nuestro, que es el 16 de agosto en La Banda, en el vivero San Carlos, en Santiago del Estero. Bueno, nuestra cabaña Pozo de la Carreta, que está al norte de Jesús María, pasando San José de la Dormida, va a participar de eso. Participamos con dos terneros, un hembra y un macho, en esta exposición, con premios. Evidentemente, después los grandes campeones fueron los animales, los señores, merecidamente. La verdad es que la competencia fue muy interesante, y tanto la fila de macho como de hembra era de primera calidad. Así que estamos sumamente contentos con nuestra participación, y sumamente contentos con la evolución del Brangus. Felicitaciones. Y los esperamos el 16 de agosto en La Banda, en el remate del Pozo de la Carreta. Gracias. Desde Capital Federal volvemos a la provincia de Córdoba, porque en este año 2018, el Congreso de Aprecid, llamado Sustentología, brilló con sus más de 5.000 asistentes, que lo convirtieron en el evento más convocante del interior del país. Este es el informe. Nosotros también estamos contentos. En lo personal, te imaginarás que mucho más al ser local y al haber peleado, porque yo estaba convencido de que Córdoba era una buena plaza, y es una buena plaza. Como te dije, en algún momento, cuando nosotros votamos la itinerancia del Congreso, lo que apuntábamos era poder tener presencia, y que la gente nos conociera en lugares donde no nos conoce. Es cierto, acá hay mucha gente que viva a Rosario y que acá no vino, pero lo cierto es que acá hay mucha gente que a Rosario no iba, y la prueba está en la cantidad de encuestas que haces, o caras que te conocés, que no las ves normalmente en los congresos de Aprecid y que acá están. El número de asistentes es superior al que nosotros esperábamos, el apoyo de las empresas, verás que también la parte comercial es muy buena, o sea que está claro que Córdoba es una buena plaza para todo lo que es tecnología, tanto sea de agricultura, de actech o de ganadería, como es el contenido que le dimos a este Congreso. Yo, obviamente, que como cordobés voy a tratar de que repitamos Córdoba. No lo veo mal con que repitamos un segundo año, pero es mi humilde opinión, no estoy diciendo el nombre de nadie ni dando primicias, es simplemente lo que me gustaría. Nosotros hace tres años que estamos trabajando para que sea Córdoba la sede y al cuarto año recién pudimos venir, o sea, como que, bueno, veremos qué podemos hacer, si tenemos oportunidad de mejora en lo que nos pasó o nos faltó acá y en base a eso trabajaremos. Ahora, mañana, por ejemplo, tenemos todo el día de mañana es el Covadis, que Covadis justamente lo que trata es la interacción con la comunidad no agro, porque estamos todos insertos en la misma y es el mismo barco y todos tenemos que tirar para el mismo lado y nosotros como Argentina, voy a tomar una frase que no es mía, pero que la escuché ayer y que me gustó mucho, como que nosotros vamos a ser un país federal, somos una flota y la velocidad de la flota no la da la nave más ligera, sino la más lenta. Entonces, en ese sentido, si queremos seguir todos juntos, tenemos que ir nivelando y si nosotros hoy por hoy somos los que apostamos, invertimos e innovamos, bueno, obviamente que necesitamos que nos acompañen por atrás porque no nos podemos despegar solos, estamos insertos en un país federal donde la problemática es muy grande, muy diversa, pero que el objetivo en el fondo es todos vivir más tranquilos, mejor y sin contaminar y haciendo sustentable la actividad, o sea que eso es el objetivo que todos tenemos. Podemos desentir en los caminos para llegar, pero acá lo que se ve es buena onda y diálogo, acá no hay la famosa confrontación que siempre tenemos entre lo blanco y negro, lo verde y celeste de estos días, o River Boca, acá hay diálogo y eso construye. Sustentología hace referencia a la sustentabilidad, pero abordada desde el punto de vista de la ciencia y del conocimiento con base técnica. Así que, bueno, el conocimiento científico es lo que nos hace encontrar acuerdos y consensos porque ese conocimiento se genera a partir de evidencia y, bueno, y sustentología hace referencia precisamente a eso, o sea, la búsqueda de sustentabilidad a partir del conocimiento científico, del conocimiento técnico y, obviamente, después eso se hace extensivo al marco legal vigente y aplicable que es lo que le da el marco institucional. Nosotros siempre decimos que la realidad es compleja y el abordaje de la realidad debe hacerse de una manera compleja, no hay otra manera de hacerlo. Tenemos toda esta complejidad, de golpe hay personas que, por desconocimiento muchas veces, prejuzgan cómo se hacen las actividades en el agro y cuando te pones a hablar con estas personas, rápidamente te das cuenta que por ahí no conocen cómo se trabaja en el campo. Entonces, sí hemos visto en algunos casos, lamentablemente, personas o operarios o productores que han hecho las cosas de una manera indebida y, bueno, en ese caso tienen que funcionar los sistemas de fiscalización y todo el peso de la ley porque es lo que corresponde. Ahora, lo que nosotros necesitamos, por eso te hablaba un poquito del marco legal recién antes cuando hablábamos de sustentología, que está todo el conocimiento técnico-científico disponible y que existe y que nos da garantías de cómo se puede realizar la producción de una manera sustentable. Y después está el marco legal, que el marco legal le da institucionalidad a toda esa manera de trabajar. En la medida que no se cumpla el marco legal, bueno, ahí tiene que aparecer la fiscalización y las sanciones correspondientes. Lo que nosotros decimos es que muchas veces se hace un prejuzgamiento de cuando las cosas se realizan de una manera correcta y, sin embargo, por desconocimiento, hay mensajes de miedo, de temor o de alguna manera de escepticismo acerca de lo que está pasando y cómo se está trabajando en el campo. Nosotros, de alguna manera, para remediar un poco esta cuestión, tenemos un programa que se llama Precid Certificaciones y en ese programa, bueno, hay una norma que impulsa Precid que se llama Agricultura Sustentable Certificada, pero hay otras normas también, como la 14-130 de Iram o Municipio Verde, que es otra norma que está orientada a toda la problemática de las publicaciones periurbanas y estas cuestiones, o también Paisaje Productivo Protegido, que es una norma que está impulsada por Proyungas y que viene como un complemento perfecto porque la norma de Agricultura Sustentable Certificada alcanza hasta el predio y esta es una mirada de paisaje. Entonces, quiero decir, con todas estas normas complementarias y que están auditadas por entes externos, es decir, están auditadas por tercera parte, no auditamos nosotros, hay garantías de que eso se está realizando bien. Tenerlos aquí en Córdoba de Vuelta era un objetivo que hacía tiempo que veníamos planteando y ofreciendo a Precid y que lo hayan este año concretado realmente es para nosotros como provincia y para la región también, ¿no? Una gran oportunidad porque genera un dinamismo y un acercamiento hacia productores, instituciones del sector que muchas veces también por la distancia no pueden participar y que hoy se les abre la puerta a un conocimiento realmente extremadamente avanzado que hay en la materia de la agricultura de precisión con los distintos cultivos, no solo soja, no solo maíz, sino otras actividades que se vienen y todo lo asociado al manejo del suelo, la fertilidad, el manejo del agua, las cuestiones de las buenas prácticas agrícolas que empiezan a aparecer también como políticas de Estado que apoyamos al sector. Toda la cuestión de ACTEC que se abre en este nuevo Congreso, se suma a un nuevo espacio que también ahí con la Bolsa Cereal de Córdoba también venimos participando y apoyando. Entendemos que para todos es una buena oportunidad de actualizarnos, de aprender y de interactuar. Este es un espacio en donde la ciencia y la tecnología se transforman en acción, ¿no? Y entonces ahí es donde vemos esto que realmente, y a mí como Ministro de Ciencia y como Ingeniero Agrónomo también docente en la materia, es también una buena oportunidad para seguir aprendiendo. Presentamos a continuación la primer pausa en campo directo para este sábado. Ya volvemos con estos temas. Entrevista en exclusiva con Ricardo Negri, presidente del CENASA, sobre los grandes cambios que se realizan en esta institución. En la Facultad de Agronomía se llevó a cabo la jornada de cosecha, importantes resultados tras una de las peores campañas agrícolas. Participamos de la primer Bienal Provincial Paisaje y Ambiente, tarea pendiente con el desarrollo y el ecosistema. Lo que dejó la tercera jornada de la Cámara de Productores Porcinos de Córdoba. Evaluamos la situación analizando nuevas oportunidades para el sector. Todos estos temas aquí en Campo Directo. Si te golpeaste con unas puertas va y ven, creyendo que era agua, tiraste crocente, quemaste canchereando con la sartén, o corriste un ganso y aparecieron cien. Médico en tu celu suena muy bien, que estemos a tu lado, requete bien. Prevención y Salud se llevan bien. Prevención, Salud y vos también. No hacer colas ni trámites, está de 10. Está bueno encontrarnos hasta Nesquel. Tu credencial en el celu, eso sí que está bien. Sumate a Prevención, Salud, elegí bien. Prevención y Salud se llevan bien. Prevención, Salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Representa en Córdoba Manuel Muaní. 0351-153-543-590. Cefar. Compromiso con el campo. Cefar. Somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Censacate. Cefar PLA. Cefar Riego. La cocina de la rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo de Gustavo Galeto. Parrillada, pastas caseras, minutas. Todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo. Todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00347. Ahora, nueva oportunidad para financiar tus productos GEA. Leasing del Banco Nación a 36 meses en pesos. También a tasa cero en dólares. 48 meses con 6 de gracia. GEA. Robustez. ¿Qué se siente? En agronegocios e inversiones. Marcamos el camino. VLD. Valores que crecer. En herramientas para el agro y jardín, Gustavo Clara repuestos. Motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped y mini tractores. Paneles y bombas solares. Todos los repuestos para todas las marcas. Excelencia en post-venta. Enviamos a todo el país. Representante en Córdoba. De Oleomac, Uxbarna y Ombú. Gustavo Clara repuestos. En Cinzacate. 03525-402-200. En Villa María y Zona, Prarisi Maquinarias. Representante oficial Prava. Máquinas nuevas y usadas. Servicio técnico y repuestos. Ruta 158 y autopista Córdoba-Rosario. 0353-4014-084. Comenzamos a partir de este momento el segundo bloque en Campo Directo. A continuación presentamos la columna del periodista agropecuario Alejandro Rollán. Presenta Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El balance de la ganadería en el año 2018 va a quedar grabado en los registros. Tanto de la industria frigorífica como también de los productores. En este último caso, no tanto por el lado de los precios, sino por la productividad alcanzada por todo lo que es la cadena primaria de la producción bovina. Vayamos primero por el lado de los frigoríficos para dimensionar cómo anduvo el año 2018. Por el lado de las exportaciones, los envíos al exterior rondaron más o menos las 550.000 toneladas. Es decir, se duplicaron en los últimos dos años, teniendo a China y a Rusia como los principales destinos para las exportaciones de carne. Que ayudaron a que tanto China como Rusia compraran más carne. La mayor producción, indudablemente, que tuvo la ganadería argentina. Se estima, todavía no están definidas las cifras de diciembre, pero que la producción de carne se abasteció de alrededor de 13.600.000 cabezas para producir alrededor de 3 millones de toneladas de carne que se distribuyeron la mayor parte, alrededor de un 85% en el mercado interno y el resto fue a la exportación. ¿Qué puede pasar en el 2019? Las estimaciones son de que va a haber una menor oferta de carne debido a que va a caer el stock por una mayor presión de las exportaciones y también un menor consumo interno, que va a rondar en los 54 kilos de carne por persona por año, lo que sería uno de los valores más bajos de los últimos 10 años. ¿Qué puede pasar en ese escenario para los precios del productor? Se estima, según la última perspectiva realizada por el movimiento CREA, que va a haber una recomposición real del precio del productor. ¿Y por qué hacemos el acento en la palabra real? Porque justamente el precio de la hacienda va a subir por encima de lo que son los costos de inflación, lo que le va a permitir al productor tener un mejor escenario ganadero para este año que estamos transitando. Y en este año 2018 que pasó, tuvimos la oportunidad de entrevistar en exclusivo al presidente del Servicio de Sanidad Animal y Calidad Alimentaria, el CENASA, el ingeniero Ricardo Negri, sobre los grandes cambios que se están realizando en esta institución. En CENASA hacía muchos años que teníamos que hacer y era difícil encararlas y lo estamos encarando. Me tocó cosas como dar de baja una norma de 1897. No te digo 1987, 1897, o sea, muchas cosas que tienen que ver con simplificar los procesos, desburocratizar, sistematizar y ordenar, digamos, reordenarnos al futuro y no reordenarnos al pasado. Si ponemos números, bajamos, cuando yo subí en diciembre del año pasado, había 1800 aranceles, hoy hay 301, había 188 trámites, hoy hay 102 trámites, iban a bajar algunos más, había 180 y pico de registros, hay 102, iban a quedar 45, perdón, hay 100, iban a quedar 45, había más de 1500 normas que regulaban el CENASA y el C-Vínculo con los productores, los empresarios, iban a quedar 762. Estamos haciendo un cambio. A ver, la informalidad es el flagelo más grande que tiene la Argentina. La informalidad no es, porque la informalidad no es solo fiscal, la informalidad que más duele es la sanitaria y la inacuidad. Porque esa persona que compra de buena fe en una carnicería no sabe que por ahí lo que llegó a esa carnicería no viene con todos los controles que debería tener y eso nos trae bastantes problemas desde el punto de vista de la inocuidad. A ver, es un desafío no solo del CENASA, sino de todos los organismos públicos y el sector privado que laburan en la informalidad. La de la carne es una de las que más estamos trabajando, con resultados muy buenos desde que arrancamos en la gestión del gobierno de Macri. Algunos se clausuran porque no tienen las condiciones y el dueño del matadero no tiene ganas de invertir lo que hay que invertir para ponerlo en condiciones y con los otros los vamos poniendo en condiciones. Pero muy bien en ese sentido. Hemos trabajado con Santa Fe, con Entre Ríos y con Buenos Aires en convenios para trabajar sobre el delito rural. A ver, porque nosotros tenemos mucha información desde el punto de vista de CENASA que tiene que ver con los movimientos de hacienda, de caballos. Y la verdad es que hace una macana, no hace una sola macana, hace todas las macanas que puede. Entonces, el hecho de trabajar con las policías nos permite que ellos puedan trabajar no solamente con los que agarran infragantes, sino haciendo un poco más de inteligencia de qué es lo que pasa con los revoleadores, con los que hacen las cosas mal. Y la verdad es que venimos con buenos casos. Lo que hacemos es que los cambios sean graduales. ¿Por qué? Porque tenemos que entrenar mucha gente en el proceso dentro de CENASA y fuera de CENASA. A nadie nos gusta cambiar. A todos nos gusta que las cosas cambien, pero que cambie otro, digamos. Y la verdad es que acá tenemos que cambiar. La verdad es que sí, hay resistencia inicial, pero una vez que lo probás y sacás el DDT de tu casa, en la cocina, tomando mate y no teniendo que ir a una oficina, no volve más a la oficina. Y eso le libera tiempo al productor, al consignatario, pero también nos libera tiempo al personal de CENASA para trabajar más en temas de sanidad animal y de nocuidad, que es lo que tenemos que hacer. Así que los cambios de sistema sí. Calculo que tu pregunta también tiene que ver un poco con cambios de gente. No, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Lo que estamos haciendo ahora es reacomodando la estructura para ser mucho más eficientes de lo que éramos, tanto en las regiones como en CENASA central. Los invitamos a una nueva pausa. Ya volvemos con estos temas. En la Facultad de Agronomía se llevó a cabo la jornada de cosecha, importantes resultados tras una de las peores campañas agrícolas. Participamos de la primer Bienal Provincial Paisaje y Ambiente, tarea pendiente con el desarrollo y el ecosistema. Lo que dejó la tercera jornada de la Cámara de Productores Porcinos de Córdoba. Evaluamos la situación analizando nuevas oportunidades para el sector. Todos estos temas aquí, en Campo Directo. Sancor Seguros presenta Beneficia, un programa en el que todo lo que asegurás tiene premio. Compras, viajes, descuentos y experiencias únicas. Ingresa a www.sancorseguros.com.ar y empeza a disfrutar. Con Sancor Seguros te pasan cosas buenas todos los días. Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590 Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Donde otros ven solamente un tanque, nosotros vemos todo lo que implica tener el agua. Sabemos de alimentar sueños e ilusiones y conocemos de la importancia de encauzar los proyectos. Porque cuando ves un cerco que te limita, ahí nosotros vemos una frontera que te acerca al mundo. Somos Pilar Premoldeados, una empresa de Grupo DG. www.pilarpremoldeados.com.ar Oscar Pemani Asociados, 50 años sembrando Pemani. 50 años sembrando confianza. Transcurre nuestro programa Campo Directo, tercer bloque nos ubicamos en el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. A mitad del año 2018 participamos de la habitual jornada de cosecha, tras haber pasado una de las peores campañas agrícolas debido a la sequía. Este es el informe. Ha sido una jornada, la verdad, muy linda. Hemos tenido la presencia de la gente del Ministerio de Agricultura de la provincia con su programa de buenas prácticas agrícolas. La verdad, un enfoque muy interesante y creo que hacia futuro nos vamos a encontrar con muchas actividades relacionadas a eso. De hecho, nosotros nos hemos comprometido con el Ministerio en que ellos estén presentes en todas nuestras jornadas. Así que, la verdad que eso ha sido una instancia muy auspiciosa de nuevos vínculos y de más integración. Este año contamos con la presencia de Acron, que es una empresa que nos acompaña ya hace mucho tiempo. La verdad que es una empresa local, de la cual nos sentimos muy orgullosos de ser compañeros de muchas de estas jornadas y con la incorporación ahora de Case, que tiene una fábrica acá muy cerca. Y la verdad que nos hemos hecho muy... Tenemos un vínculo realmente muy intenso con ellos. Ellos tienen centro de entrenamiento acá, usan nuestros lotes para todo lo que es monitoreo y siembras de precisión, con todo lo que es equipos de siembra y cosecha asistidos con información satelital. Un año más acompañando a la facultad desde hace varios años, no solamente en lo que es cosecha de maíz, sino también en otros eventos. Y bueno, aportando lo que Acron sabe, lo que uno sabe, para que los chicos se vayan introduciendo en lo que es la parte agrícola. Esto Acron lo hace con gusto, es una forma también de llegar a toda la gente, de hacer la parte como haces vos. Esto es netamente institucional. Acá son todos alumnos, hay docentes, estamos nosotros, hay otras empresas más, solamente institucional, para que la gente conozca y aprenda lo que es el campo. Y acá lo fundamental, bueno, desde que Acron sacó la línea Grand Max, es el tema del diseño del tubo que va inclinado hacia adelante, como diría para el tractor, para la embolsadora, hay menor desgaste de sinfines, ¿no es cierto? Y bueno, y al ser algo muy educativo, acá se hace mucho, también hice mucho hincapié cuando di la charlita de la tolva, el tema de lo que es cubierta de alta flotación, las dimensiones de los neumáticos, para que todo se mantenga, lo que es la compactación, disminuirla al máximo, ¿no es cierto? En eso se trabaja permanentemente. En eso se trabaja permanentemente, también, bueno, justo había otro docente que estaba hablando sobre el tema de compactación, que la tolva no tiene que estar dando vuelta por lote, como si uno estuviese paseando, hay que hacer una logística bien hecha para todo este trabajo, ¿no es cierto? Para ser eficiente, aparte con el consumo, ¿no? El consumo, el consumo de combustible, tampoco sobredimensionar los tractores que uno pone en las tolvas, y, bueno, fue una charlita linda que se pudo dar. Bueno, creo que se llevan un pantallazo bastante amplio de lo que hay hoy en tecnología de cosecha y lo que, pensando en la próxima campaña, en la tecnología y en el uso de la tecnología de híbrido de maíz que están disponibles y cómo son sus resultados, ¿no? Y, por otro lado, se llevan, además, el contacto y la buena información del programa de buenas prácticas agrícolas que, la verdad que, a mí me ha dejado más que sorprendido la cantidad de cosas que abarca y la cantidad de oportunidades para los productores. Y también, en este año, ¿qué pasó? El Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba realizó con éxito la primer Bienal de Paisaje y Ambiente. Importante evento comprometido con el desarrollo y el ecosistema. ¿Cuál es el objetivo? Cuando se pusieron a organizarlo, a diagramarlo, ¿en qué pensaron? Nosotros pensamos en abrir una puerta nueva dentro del Colegio de Ingenieros que es afuera de lo común de las prácticas que tenemos los ingenieros agrónomos y abordar todo este tema del paisaje y ambiente invitando a otros actores, no solamente ingenieros agrónomos, sino estas problemáticas que surgen de las intervenciones paisajísticas por la falta de planificación, no las podemos abordar desde los ingenieros agrónomos, entonces convocamos a todos los profesionales que estamos involucrados y el Colegio apostó a esto como primera Bienal y bueno, la verdad que estamos más que contentos. Hablamos de paisajismo sustentable, el de la tarde fue como un boom porque fue todo lo referente a cambio climático, hoy a la mañana tenemos el hombre ambiente y sociedad me parece que es ambiente y sociedad y al de la tarde tenemos ordenamiento territorial y es tecnología que vos puedas tener para entender el tema este de ordenamiento territorial. Parte de esta organización también es fomentar la inclusión del ingeniero agrónomo en todos los conflictos ambientales, muchas veces hay ingenieros agrónomos que trabajan en esto pero no somos tenidos en cuenta por las personas que toman las decisiones, pasa en nuestros pueblos, pasa con el arbolado público, pasa con la producción agropecuaria, pasa con un montón de cuestiones que el ingeniero agrónomo no está muy presente y también faltan instancias de participación y de capacitación. La planificación del ambiente es multidisciplinaria, entonces de ahí también parte esta jornada, esta jornada es multidisciplinaria, acá hay presentes arquitectos, ingenieros, biólogos y agrónomos, entonces creo que de ahí ya se parte de la complejidad, no la puede resolver una sola persona ni una sola profesión y bueno, obviamente la persona que está en un espacio de decisión tiene que entender que la resolución de esto tiene que ver con lo social, con lo técnico, con lo ambiental, con el agua y con la percepción del ambiente y bueno, creo que se está avanzando bien pero son procesos muy lentos. ¿Qué es el mensaje más importante que él quiere dejar acá a los argentinos es de trabajar de una forma un poco diferente a la que se viene haciendo bastante diferente en realidad de cómo incorporar la naturaleza en las ciudades y ahorrar también recursos, agua, aumentar la biodiversidad y de alguna manera naturalizar los espacios urbanos para que la gente pueda vivir de mejor manera. Realmente es muy importante para las poblaciones de las ciudades y para todo el mundo tener espacios verdes para su salud, sobre todo para su salud y su bienestar y que se hace mucha diferencia entre las personas que tienen jardines o que tienen espacios verdes disponibles para poder vivir mejor. Ellos en Sheffield, en la Universidad de Sheffield trabajan sobre esos tópicos. ¿Quién debe hacer el cambio? ¿La población o el gobierno? Bueno, creo que probablemente que todos tenemos que hacer Hay que hacerlo entre los dos sectores, entre la población que lo entienda, los gobiernos que lo asuman, pero sobre todo que los arquitectos y la gente que trabaja en paisaje, los arquitectos paisajistas y la gente que estamos trabajando en paisaje puede hacer de nexo entre el gobierno y la gente, ¿no? De alguna forma educando y proveyendo buenos espacios. Bueno, arranqué diciendo que el planeta tiene cada vez más cantidad de habitantes, 7.644 millones de habitantes es mucha gente y la mayor parte de esa gente vive en ciudades y obviamente como el crecimiento y el modelo económico es un modelo muy desigual, la mayor parte de ese crecimiento poblacional afecta el crecimiento de las ciudades y básicamente bueno, ese crecimiento de las ciudades lo que hace es generar conflictos socioambientales. Realmente esta idea del proyecto de paisaje para poder revertir esos procesos, una idea de paisaje bastante más contemporánea que esa idea que todos tienen del paisaje bucólico, del jardín perfecto, ya no es eso, lo que apuntamos nosotros es a poder generar transformaciones que mejoren la calidad de vida de esos sectores, que vayan a resolver los pasivos ambientales, las canteras, los sectores degradados, las industrias abandonadas, los sectores digamos que han sido olvidados por el crecimiento de la ciudad y que hoy están dentro de la expansión urbana y a los cuales hay que darle respuesta. Sí, hay que tratar de buscar en cada ambiente, hay ambientes más frágiles, menos frágiles, tratar de buscar qué es lo óptimo, qué sería lo adecuado y ver justamente, sobre todo en función del conocimiento tradicional de esos lugares, ver históricamente qué se ha hecho y tratar de adaptarlo a las nuevas condiciones, el cambio climático, las condiciones económicas, etcétera. explicar lo que es la arboricultura, la falta de profesionalización que hay en la arboricultura en el país, debido fundamentalmente a la falta de educación formal, ya que lamentablemente no tenemos ninguna universidad y ninguna institución tarciaria donde se pueda abordar el tema de la arboricultura. Entonces, ante esta carencia, los agrónomos estamos en condiciones de cubrir ese nicho y un poco con el objetivo de esta bienal es cómo el árbol urbano es una una medida no estructural para la mitigación de los riesgos climáticos que se afronta ante este presente cambio climático. O sea, son temas nuevos para el Colegio de Ingenieros Agrónomos y para los profesionales, algunos ya tienen muchos años de experiencia, pero creo que para poder resolver todos los conflictos que hay y la demanda que puede llegar a haber, hace falta formar a muchos más ingenieros y creo que eso es el desafío que tenemos mañana después de que termine esta jornada y todas las jornadas que hacemos en el colegio, es seguir pensando en cómo atraer al colega para que se asesore y entienda que hay otros campos laborales y a su vez generar el espacio para que él pueda asistir a estas jornadas y a otras más y bueno, vincularnos con las universidades, con las instituciones para capacitar y para poder estar presentes de una forma productiva. Los invitamos a compartir la última pausa en Campo Directo, ya volvemos con este tema. Lo que dejó la tercera jornada de la Cámara de Productores Porcinos de Córdoba, evaluamos la situación analizando nuevas oportunidades para el sector. Este y otros temas aquí, en Campo Directo. Prepárate para superar tus expectativas. Piersanti Plataformas imperdible. Extendemos beneficios. Entregá tu cabezal usado y llévate un draper nuevo o reformá tu convencional alona. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería ganamos todos. Instituto de promoción de la carne vacuna argentina. Avanzar es lo que queremos. Para entonces hacerlo nada nos detiene ni aún lo inimaginable. Nueva pulverizadora MAP3 PLA supera tus expectativas. PLA supera tus expectativas. representante en Córdoba hermanos Lanzioni Alem 955 Oliva A partir de este momento comenzamos a desarrollar el cuarto y último segmento de campo directo para este día sábado. nos ubicamos en lo que fue la tercera jornada de la Cámara de Productores Porcino de la provincia de Córdoba. Situación y oportunidades para este sector. Auspicia Gobierno de la provincia de Córdoba entre todos. y un poco el foco que le está poniendo esta Cámara a los temas ella la verdad que se agarró de eso para contarnos un poco también qué es lo que está pasando y de alguna manera que pasaron por cosas parecidas en Chile lo que pasa que están muchos años adelante nuestro realmente ellos están pensando en pedirle al regulador que les regule el tema de olores o sea que no está todavía totalmente cerrado y ellos dicen no, no necesitamos una regulación que haga esto entonces fueron a ver cómo hacían en otros países en Holanda en otros lugares donde regularon el tema pero están como muy avanzados mucho foco en el tema ambiental mucho mucha importancia ahí un poco el pedido también a las autoridades que nos acompañaron a la mañana fue che nos sentemos a hablar a seguir si bien se mejoró y tenemos una ley que nos permite hacer uso hacer un uso agronómico de nuestros efluentes creemos que todavía en la normativa hay mucho para mejorar y para que hoy que no hay ninguna granja que esté todavía con estudio de impacto ambiental que podamos estar todos bajo la ley y no solamente eso sino con buenas prácticas lo que más nos interesa es producir pero cuidando el medio ambiente así que si sin duda para los que estamos en el sector todos sabemos que fue un año extremadamente complicado y en particular para nuestro emprendimiento que este año recién empezamos a tener un flujo continuo de venta y empezamos a estabilizarnos en la producción cuando se da esta situación allá por el mes de febrero encontramos el primer escollo que es la reducción del IVA del alicuoto del 21 al 10 lo cual nos hizo imposible recuperar el IVA técnico que teníamos oculado por la inversión de la infraestructura y pasado un mes de esto empezamos a vivir todo este proceso de evaluaciones exageradas y abruptas que inventaron que se transformaron en un incremento inmediato de los costos y este que no se trasladaba en el precio de venta del capón hasta hace 90 días el cerdo valía 28 pesos y teníamos costos de producción de 33 34 o 35 pesos lo cual pasamos más de un trimestre trabajando a pérdidas a pérdidas importantes que nos hizo nos dejó una posición bastante difícil vivimos momentos bastante difíciles pero bueno como mala noticia era eso y como buena noticia es que por suerte hemos pasado ese momento más crítico y hoy la realidad es que estamos ya en un punto de equilibrio donde los ingresos se parecen más al costo de producción y esperando y con grande expectativa de que en los próximos meses pasemos ya a márgenes positivos de utilidades nosotros ya desde mayo del año pasado hay un consorcio de exportación que se llama Argen Pork que es un consorcio de productores porcinos que hoy estamos llegando a 8.000 cabezas casi 8.000 cabezas mensuales de exportación nosotros nos sumamos en esta última etapa como empresa no como cámara sino como productor empresario y productor porcino y la verdad que estamos muy contentos y hoy ese consorcio está buscando ampliarse para tener más productores y poder y poder abastecer mercados como China Singapur Vietnam que se están abriendo que se están abriendo ahora y que probablemente van a van a necesitar mucha carne porcina que nosotros tenemos para poder entregar o sea que al final no solamente podemos sacar un poco de carne del mercado interno en momentos que está complicado sino también empezar ahora a tener una utilidad respecto al costo-oportunidad que es vender el mercado local o sea que la verdad que se abre una enorme oportunidad de mercados y poder exportar carne al mundo la verdad que estamos muy contentos y ya es una realidad así que y lo mejor de todo que distinto que pasa con el vacuno el negocio queda en los productores no en la industria o no en dos o tres digamos los mismos productores somos los que nos quedamos con el consorcio auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando Personas de Ciencia Conciencia y Compromiso Gobierno de la Provincia de Córdoba Entre Todos Muy bien queridos amigos de esta manera hemos llegado al cierre de este programa último fin de semana del mes de enero queremos agradecer a todos ustedes por el seguimiento por estar frente a la pantalla de Telefe Córdoba todos los sábados a partir de las 11 de la mañana les recordamos el teléfono de nuestra producción es el 0351 15511 8446 nuestro portal de internet www.agromagazin.tv estamos en las redes sociales en Facebook en Twitter y en Instagram y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV muchísimas gracias por la compañía nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana como siempre aquí por esta pantalla buen fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!